Alberto Caeiro El Pastor Amoroso 6. Pasé toda la noche sin poder dormir, viendo sin pausa su figura, siempre de formas diferentes de cuando me encuentro con ella. Creo pensamientos como recuerdos de lo que ella es cuando me habla, y en cada pensamiento ella cambia según su semejanza. Amar es pensar, y casi me olvido de sentir solo por pensar en ella. Tengo una gran distracción animada. Cuando deseo verla, casi prefiero no verla, para no tener que dejarla luego. Y prefiero pensar en ella, porque de ella como es, tengo algún miedo. No sé bien lo que quiero, ni quiero saber lo que quiero. Quiero solamente pensar en ella. No pido nada a nadie, ni a ella, sino pensar. No pido nada a nadie. No pido nada a nadie. No pido nada a nadie. Gracias.